Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos ya con los vídeos de expareja primera quincena de agosto, Géminis, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena, ¿ok? Vamos a seguir usando baraja egipcia, completamos con Raider White, sacamos consejo Yosen y un consejo de Lenormand, de más está decirte que vas a tener la gema de tu quincena, así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Mirá el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba donde pincho todas las notificaciones o vídeos que recomiendo. si no lo viste, obviamente. ¿Qué siente? El vídeo anterior sería el vídeo de la quincena pasado, ¿ok? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Ok? Vamos a completar con Raider White. Si tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, Son Géminis, este vídeo es para vos. Como siempre digo, Géminis, esto es una lectura general, así que conecta con lo que se adecúa a vos, a tu vida, a lo que estás pasando, y que de lo demás vuelva al universo, ya que es para otro Geminiano o Geminiana. Bien, cortamos, esta vez en tres, no sé por qué, pero bueno, en tres. Sacamos estas que ahora las sacamos al final. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a juntarlas un poquito. Ok. Sacamos una de normas. Esto más que nada para que vean que es todo elegido al hacer en el momento, ¿sí? La torre. Y ahora sacamos a Yosén. Bueno, ya salió una. Saben que saco tres cartas que las veo recién al final como para darle un broche de oro a la lectura, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la interpretación para la primera quincena de agosto 2020, Géminis. Primero déjame decirte los signos que veo involucrados, que son Virgo, Libra, Sagitario, Cáncer, Acuario, Escorpio. Bien, Scorpio, ya lo dije, bien. Bueno, esos serían los signos fuertemente involucrados, ¿sí? Arias también. Bien, en cuanto a los sentimientos, Géminis. Al salirme de esta carta, el page de espada, yo creo que esta persona claramente tiene ganas de expresarte lo que siente. Así sea bueno o malo, tiene ganas de tener una comunicación. Bien, salen muchos bastos en la lectura y salen cartas de enojo, de peleas. Así que se ve que para un porcentaje muy grande esto es algo que está en este momento primando, ¿sí? Lo que es la pelea, la discusión, ¿bien? Ok. Me sale este arcano mayor, Géminis, que habla mucho sobre las ganas de empezar el camino de la individualidad, ¿sí? Creo que para un porcentaje muy grande acá hubo quizás una situación bastante fea de deslealtad. Que, bueno, eso queda en cada uno lo que uno piensa que es leal o no es legal en una relación, ¿sí? Y, bueno, claramente esta situación de deslealtad, que puede ser tranquilamente infidelidad, ¿sí? Trae enojo y es toda una energía de pelea, ¿ok? Veo en esta quincena, ¿sí? Por eso la lectura está muy adecuada a una relación de pareja que ya tiene un tiempo quizás. O que se pelearon hace poco. Bueno, bien. Me sale la torre, así que no puedo dejar de mirarla. La torre es la torre en cualquier deck. Y cuando sale la torre es algo que se derrumba, una estructura que cae, ¿sí? Una relación que termina. O por lo menos que tiene un impas. ¿Ok? Bueno, Géminis, no siempre mis lecturas van a ser color de rosa. Está claro que tiene que haber todo bueno y malo. Así que en esta lectura estoy viendo una energía, como dije antes, de pelea, discusión. A ver, para no solo decir lo malo, vamos a decir también el consejo. Porque el tarot te da un consejo y te ayuda a afrontar las cosas de manera diferente. Hasta poder ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Claramente, esta persona, tu ex, ¿sí? Está muy cerrado de mente o cerrada, ¿sí? Eso hace que no pueda ver las cosas de manera... A tu manera, ¿no? Porque todos tenemos diferentes perspectivas, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? Entonces, bueno, hay que ser un poco más abierto de mente. Se ve que esta persona mentalmente... Bueno, lo que es el área del corazón enemista, bronca, ¿sí? Área de la mente, esta persona sigue teniendo pensamientos lindos tuyos. Cuando sale el sol, habla que tiene recuerdos cálidos. O también recuerdos que prenden a esta persona y van a la discusión. Así que es como muy ambiguo y hay un desequilibrio muy grande entre lo que siente y lo que piensa. Acá me sale la luna en el pensamiento, así que es desconfianza. También es, no sé, piensa que le ocultas algo. O quizás fue al mutuo, ¿sí? Ojo, cada uno conecte con lo que dice el tarot. Y igualmente, aunque tiene desconfianza y siente que hay algo que no sabe, sale la carta del juicio. Así que yo creo que esta persona sigue pensando que ustedes tienen que estar juntos. Sigue pensándolo. Pero la desconfianza ahora prima. Creo que es una persona que, bueno, claramente no está segura de tu lealtad, ¿sí? Acá, en las acciones a futuro, Géminis está súper claro. Me sale el 6 de copas. Que, bueno, muchas personas consideran que esta es una carta de infidelidad. O de irse porque se enamoró de otra persona. O de dejar los sentimientos e irse para el lado del dinero. No sé. Tomalo como venga. Pero, bueno, está relacionado a algo que, no sé, para muchas personas no es lealtad. Estos son las acciones a futuro. Entonces, a ver, vamos a ordenar la lectura. Para un porcentaje veo que esta persona se aleja, ¿sí? Y se aleja porque, bueno, es muy probable que haya otra persona involucrada. Y para otro porcentaje yo creo que está enojada y hay que esperar y darle tiempo al desenojo. Creo que viene por ese lado. Creo que mucha comunicación van a tener. Aunque se van a pelear, pero va a haber comunicación. Quizás es algo muy momentáneo esto. Quizás hubo un bloqueo mutuo, pero se van a desbloquear. ¿Cartas o yo sé? Conciencia. El maestro. Vamos a sacar otra. Hacia adentro. Bueno. Hacia adentro me habla que claramente... Acá hay que pensar y tomar conciencia de lo que se está haciendo mal, supongo. Que hay algo que no va. Y bueno, hay que arreglarlo. Viene por ese lado. También habla mucho sobre tranquilizar la mente. Quizás no se hace tanto la cabeza. En situaciones que no son necesarias. La carta del silencio, que es la estrella. Uy, voló tu gema. La voy a buscar. Espera un minuto. Géminis. Acá está. En cuanto al silencio, la estrella. Bueno, esta carta me dice que te quedes tranquilo o tranquila. Que tengas fe. Y que aproveches este tiempo para vos. ¿Sí? Que sanes vos. Tus heridas personales. Que evoluciones. Que cuando se dé lo de ustedes, tiene que haber un cambio de los dos. Si no, van a seguir con lo mismo. Y realmente van a salir más dañados aún que lo que están hoy en día. ¿Sí? Así que a cortar. Diferente cuenta, diferente resultado. Géminis. Este es tu roca. Gema. O bueno, para esta quincena. Cristal de aire. Cristal de roca. Gema de aire. Número 15. Esta sería como la posición de meditación, yoga, elongación. Y este es el chakra a trabajar para esta quincena. ¿Sí? Hermosa lectura, Géminis. Espero que hayas conectado conmigo. Hacérmelo saber en los comentarios. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita, ¿sí? Cuando hago un video, YouTube te avisa. O cuando hago los streaming, te lo atén vivo. No te los pierdas. Están re divertidos. Así te avisa YouTube cuando estoy online. Compartirle este video a algún amigo o amiga para que tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, escribime a... O entra, mejor dicho, a mi página web. www.supernova-delmediotorot.com Géminis. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de agosto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!